Bueno, como vamos muy tarde, vamos a empezar ya y vamos a intentar ser muy breves y concisos teniendo en cuenta que nos ha tocado el tema pragmático, el panel complicado porque se trata de contar cómo vamos a ganar dinero con un blog literario. El planteamiento de esta última mesa es rentabilizar un blog literario porque ya imagino que muchos escribís por amor al arte, pero entiendo también que queréis vivir de ese amor al arte. Entonces vamos a ver si hay alguna fórmula o si la gente que está aquí sentada en esta mesa, en este panel, que efectivamente tienen una vinculación más de... Hemos contado antes que casi mitad y mitad, pero realmente solo hay un bloguero, los demás somos más editores. Y entonces voy a hacer una breve presentación de estos editores que nos van a contar cómo ven ellos el negocio detrás de un blog literario si lo hay. Entonces, en primer lugar no me he presentado, soy Ana Tagarro, perdonad, subdirectora de XL Semanal, yo no tengo un blog, pero edito una revista. Y por orden os presento brevemente, aunque todos tenéis los currículums, Emi López, que es editora de Plaza y Janés, Jorge de Genef, jefe de compras de la librería de Hipercor, Javier López, librero... ¡Ay, te he colado! Javier es él, el moreno, que es el jefe de compras, el librero de la independiente, que ya es todo un desafío crear una librería. Eduardo, que es el bloguero de este panel. Allí tenemos a Amalia López, que es la editora de Cinerrata, también editorial osada, que sale independientemente y online, que es todo ello. Inma Turbao, que aquí figura como escritora, que lo es, pero que también la conocemos porque ha sido durante tres años la responsable, la directora de la Casa América, con todo lo que eso significa en gestión cultural. Así que nada, el turno de palabra va a ir en este orden, directamente según están. Así que empieza Emi. ¿Ya? ¿Me veis? Sí. Bueno, yo soy editora de Plaza y Janés, me dedico exclusivamente a autores españoles y dentro de nuestro catálogo tenemos bastantes blogs que hemos decidido editar en papel. Casi siempre surge de una intuición del editor cuando nos encanta meternos en internet, leer blogs y ver cómo que hay algo que se puede utilizar para convertirlo en papel. Antes decían que las novelas no funcionan en blog después, pero yo tengo un ejemplo. Yo edité la segunda parte de Apocalipsis Z, no sé si lo conocéis, pero fue un blog que iba contando cada día una invasión zombie tipo diario y tuvo muchísima audiencia. Yo sé que no es un blog literario ni nada, pero es de creación literaria. Lo sacamos en papel, es una trilogía y fue un éxito. También editamos, también si consideramos creación literaria, también edito libros de cocina, también sacados de los blogs. Poco tiene que ver con el tema de este congreso, de este encuentro, pero es un poco la manera de rentabilizar estos blogs. He editado el libro, también lo he traído para que lo veáis, del Comidista, las recetas del Comidista, es un blog del país que aparte de hablar de cocina, habla de temas relacionados con la cocina pop, habla de literatura, de música, de objetos y de todo eso. Bueno, no sé qué más decir porque la realidad es que mis blogs no son muy literarios. Sí que quería decir que, aunque por ahí han dicho que lo nuestro, antes han dicho que para crear un blog el primer impulso es evitar la fugacidad del artículo en papel, en prensa. En este caso seríamos como ya la carambola, pues evitar la fugacidad del blog, pues el bloguero quiere sacarlo en papel. Ya sé que eso es muy rancio y estamos aquí para hablar de lo contrario, pero bueno, el papel al fin y al cabo permanece. También, si nosotros elegimos un bloguero para editarlo en papel, también es una herramienta de marketing. O sea, sabemos que son páginas con muchas visitas, con mucha viralidad, que se van a mover en Twitter, que se van a mover en Facebook, en Internet, y para eso nosotros es un arma porque sacamos muchísimas novedades a la calle. Antes se ha hablado, es verdad que al final el libro sale cientos al mes, los libreros están desbordados, no duran nada en mesa de novedades, entonces el hecho de tener un eco digital nos viene muy bien. También los blogs nos vienen muy bien, como han dicho antes, para las reseñas. Yo los libros que he sacado más de género, los de ciencia ficción, de fantasy, zombies, tienen muy buena acogida en los blogs, no así en los suplementos culturales. Yo no puedo leer una reseña en Babelia de Apocalipsis Z, ni del último libro ambientado en un futuro distópico con zombies. Pero en cambio sí puedo moverme mucho por los blogs, puedo enviarles ejemplares del libro, puedo viralizarlo, puedo, no sé, para mí es una herramienta de marketing muy buena. Y nada, ya paso. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Se me ocurre un proverbio africano que dice las palabras son bonitas pero las gallinas ponen huevos, ¿no? Esto es un poco así. Los blogs son blog y los libros son libros. No es una cosa intercambiable, ¿no? O sea, hay una cosa que es el libro, que es una cosa física y que tú la vas a poner en una librería y la vas a vender. El blog puede ser un medio o puede integrarse de alguna forma dentro de lo que está dando a día de hoy dinero porque, desgraciadamente, lo digital no nos da dinero o no tiene el sustento suficiente para dar dinero. ¿Esto qué significa? Que hay un mercado digital y un mercado físico, pero hay que integrarlos de alguna forma, ¿no? Ahí está la clave del blog o de lo digital, ¿no? Que al final es un poco lo mismo. Tenemos que saber integrar lo digital con lo físico. Esa es la grandeza, yo creo, de los blogs que pueden aportar. Yo creo que pueden aportar, sobre todo, algo que a día de hoy vende un montón que es la prescripción. Yo creo que el blog como prescripción sí que nos puede ayudar a vender algo. Pero la realidad, lo que pasa de verdad es que un blog no te va a vender por sí, creo. Que te puede servir de por dónde va el mercado, puede ser. Pero la realidad es que los libros es lo que vende, que la integración está ahí y que hay que saber integrar ambos mercados y que está ahí, en eso está, ¿no? En la convergencia. Hay que saber converger lo online en lo físico y lo físico en lo online. Hay que dar un 360 grados a todo esto. Eso es mi punto de vista. Bueno, me regalas tres minutos, puedo estar aquí y ocho, ¿no? Gracias. Quería dar gracias a Gonzalo Garrido y a Ben Bermejo porque me incluyeron en este encuentro. Que a pesar de llevar yo como siete u ocho años como blogger, al final la casualidad que hizo que gracias a unos tuits un poco simpáticos que tuvimos, ¿no?, hiciéramos ahí el contacto, un poco el azar. Al final el marketing es un poco azar, ¿no? Yo empecé con el blog en octubre de 2004, en una plataforma que había entonces que era Blogia, o Blogia, que suena un poco ya como a nostalgia cibernética. Y para mí fue una fascinación total porque lo primero que te daba el blog era público, potencial o real, y escribir y que a tiempo real tuviera gente leyendo, incluso comentándote, era una cosa que enganchaba mucho. Muchas veces, yo en concreto, no sé si se pasa a más gente, escribíamos solo para, un poco para provocar el comentario, ¿no?, que es una cosa como muy, un vicio, ¿no?, que te genera el blog. Y, bueno, en el año 2006 gané un concurso con un libro que se titula Luz de noviembre por la tarde, que ha publicado ahora de mi paz, y me ofrecieron publicar algo, me ofrecieron publicarlo, pero no me apetecía porque es una historia un poco íntima y me da un poco de pudor. Entonces pensé en qué publicar y me atreví por el tema de los blogs, pues porque era algo novedoso en 2008, bueno, no exactamente novedoso, pero sí que todavía tenía una pátina de novedad que me parecía interesante, que aquello llegara al formato en papel, ¿no? Por otro lado, yo me tomaba muy en serio esa labor de blogger, pues porque yo quería ser escritor, y en ese tiempo venía siendo una especie de enfermo de la literatura de los diarios, leía mucho a Trapiello, a Josep Pla, a Umbral, y entonces yo vi que ese era mi medio, ¿no?, era un medio que se ajustaba a mí y a lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces me lo tomaba muy en serio sabiendo que el blog es un medio, perdón, es un fin en sí mismo, no es un medio para luego publicar, ¿no? Sabiendo que se puede comparar, por ejemplo, con la columna periodística, ¿no?, que leíamos entonces de Umbral, cada día sabiendo que al día siguiente estaría superada por otra distinta, ¿no? Es un tipo de literatura efímera, pero que cobra valor cuando la intentas escribir con una vocación de perpetuidad o de permanencia, ¿no? Entonces yo me lo tomaba muy en serio citando a estos maestros de la tradición y me pareció un orgullo que se pudiera publicar eso, pues para empezar a título personal como escritor en ciernes, era un lujo, ¿no? Luego, en términos económicos, pues tampoco por centrar el debate en ese punto, se publicaron 900 ejemplares y se vendió 600 en una cosa de 4 o 5 años. Es curioso porque cada año recibo la lista de libros vendidos y hoy en día te recibo menos 6, o sea que se va como vendiendo en negativo. Yo no me atrevo a preguntar a la editorial porque igual me hacen hasta pagar, ¿no? Pero bueno, sociológicamente o literariamente me parecía interesante que un libro con post, con una gran vocación literaria, estuviera impreso, ¿no? Hay que tener en cuenta que el mero hecho de editar algo y de separarlo del marasmo de internet ya le da un valor por sí mismo, ¿no? Lo separa de todo y ya la edición te está diciendo que eso es bueno, que es distinto que los demás, que merece el esfuerzo técnico y humano de imprimirse, ¿no? Por otra parte, cuando lees en papel la experiencia es distinta, ¿no? Tú puedes ver esta botella de agua aquí y sos una botella de agua, pero si la ves en la vitrina del Museo Reina Sofía ya te hace pensar en el líquido elemento, en la belleza del azul, ¿no? Entonces, un libro de Alberto Olmos que editó, que se llama Algunas ideas buenísimas que el mundo no debería perderse, te provocaba una lectura distinta, ¿no? Porque hay, por ejemplo, la mano del editor, que hace un poco de antólogo, pues te está diciendo que eso es bueno, que merece la pena ser leído, ¿no? Cuando tú te enfrentas a una navegación a ciegas un poco en internet no sabes si lo que te vas a encontrar es amateur, si es un bluff o si tiene calidad. Por lo tanto, creo que es bueno publicarlo en papel. Tampoco creo que sea fundamental. O sea, la respuesta a la pregunta, ¿es necesario publicar los blogs en papel? Pues yo diría que sí con la boca pequeña. Sí, sí van a aportar algo que no esté en la mera blogosfera. Sí, sí van a ser unos blogs, pues, que hablan de una manera de ver la vida distinta. O sea, a mí me gustan, por ejemplo, los blogs cubanos porque te están mostrando una realidad distinta a la habitual y creo que eso publicado en papel, pues, posteriormente se puede leer con una profundidad que igual en la mera pantalla no tienes, ¿no? Creo que hay que apostar por proyectos editoriales basados en los blogs que tengan ese matiz, que no sea una mera recopilación. Es bueno recopilar las columnas de Javier Marías, por ejemplo, en los instrumentos dominicales porque, bueno, ahí queda y queda en tu librería, queda en un formato más visible, pero creo que eso es publicar por publicar. Yo animaría a los editores a publicar proyectos que sean originales y que tengan algo distinto y que hayan sido gestados en la red. Vuelvo a citar a Alberto Olmos con un proyecto que seguimos en su día todos con mucho interés que él ha llamado la serie de los unos y los ceros y que no sé si al final va a publicar o no, pero que era una historia de una alta calidad literaria comparable a los relatos autobiográficos de Thomas Berthard, por ejemplo, en el que se escribía en un formato diario con la excitación de saber que esos diarios, como hace Trapío y que los escribe y los publica con cinco años de desfase, los estábamos leyendo todos en directo. Y bueno, pues cuando hay una calidad literaria de ese pelo, creo que el editor tiene que estar atento y por amor a la literatura apostar por ello. Luego, si es rentable o no, ya es otra cuestión que en este caso los escritores no tenemos que estar pendientes de ello. Y ya me callo, que creo que me enrolla un poco. Perdón, os voy a interrumpir a mitad de presentación, lo siento, pero como me toca el papel, lo hago. Creo que debemos reenfocar o intentar enfocar el panel a nuestro tema. Entiendo, y Gonzalo me corregirá si no, que el tema, porque por lo que veo la conclusión es que el negocio sigue estando en las editoriales tradicionales. O sea, las editoriales tradicionales pueden o no hacer negocio con un blog. A mí me cuestiono, me pregunto si hay un negocio en el blog en sí mismo. Porque si el único negocio es que lo editemos las editoriales, pues ya entiendo el negocio de la editorial tradicional. Yo quiero, o sea, me provoca curiosidad, lo digo desde la ignorancia absoluta, es cómo se hace dinero con un blog digital. Cómo se gana dinero o cómo se rentabiliza, porque igual la única rentabilidad es simplemente que te autopromociones de forma tal que acabes siendo contratado como columnista del Babelia. Que no digo que no sea una utilidad, eso es una rentabilidad clarísima. Pero me pregunto si hay otra, si vivís de los banners publicitarios, si sois capaces de gestionar un tipo de acuerdo con las editoriales de forma tal que se vendan los libros a través de los blogs. ¿Hay algún negocio ahí? Bueno, yo por mi parte, yo soy Javier, tengo una librería independiente, mala hazaña, libro en papel, nada de e-book. Pero por trayectoria profesional sí que me voy a atrever, la única manera de rentabilizar un blog es a través de los ingresos publicitarios. O sea, digo, si quieres ganar dinero con el blog, sea literario, de cocina o de lo que sea. O sea, no hay más, no hay otro modelo. Es Google que trabaja de intermediador entre los que pagan, que son los anunciantes, y los que cobran, que son los que promocionan esos anuncios. No hay más. Hay dos modelos que tú decías que la convergencia del digital, del tradicional, yo es que no la veo. O sea, yo veo que hay dos modelos completamente independientes. Hay un modelo, el del papel, que hay un cliente que viene a mi librería, me compra un libro, que yo le pago al distribuidor, que paga al editorial, que acaba pagando al autor. Y luego hay otro modelo, que es el del blogger, que vive de su blog gracias a los ingresos publicitarios. O sea, no veo como… Claro que tienen relación los blogs literarios, sobre todo de crítica literaria, como prescriptores. Claro que sí, se publican 70.000 títulos al año. Evidentemente, para una librería como la mía, que pretende ser una librería pequeñita, de fondo, y que cuide un poco la calidad literaria, yo no solo leo las listas de novedades. Leo un montón de blogs de un montón de gente que estaba en este encuentro, que me sirven como prescriptores a la hora de decidirme por una determinada editorial, un determinado autor. Y luego, pero no lo veo más allá, veo el interés de un bloguero en acabar siendo columnista del Babelia, como dices tú. Pero, un segundo, yo te digo que el negocio está en el futuro, perdón, no digo que ahora lo sea. O sea, yo también veo muy diferenciados los dos modelos, pero también veía en un primer momento muy diferenciados los dos modelos en la música o en el cine. O sea, lo veía claro. Y yo he visto estos dos mercados caerse. O sea, y he estado en directo. No, es que los he visto, los he visto morirse, ¿sabes? El físico, ¿sabes? Entonces, el otro día nos presentaba a GFK unos datos y nos decía, en el 2015 se acaba el DVD. O sea, no vamos a seguir comercializando DVDs, o sea, no va a haber mercado. No, pero es que has dicho una cosa con la que no acabo de estar de acuerdo, que es que se han muerto los mercados de la música. No, no, no. El mercado físico te digo nada más. Sí, se ha muerto el soporte. Y ahora estamos hablando todo el rato. Claro, hablamos de contenidos. En este encuentro estamos hablando todo el rato del soporte, todo el rato del medio. O sea, a fin de cuentas hemos llegado a una serie de conclusiones en las que todo el mundo ha estado de acuerdo. Los géneros no han inventado nada nuevo. O sea, lo que hemos inventado es un envoltorio diferente. Los escritores que empezaron como blogueros acaban obteniendo el reconocimiento y la legitimación que da el mundo literario cuando publican en papel. O sea, al final estamos diciendo que, aunque esto suene raro, porque yo sinceramente soy blogger, tengo un blog desde el año 2005 y ahora soy librero también, ahora lo veo desde otro punto de vista. Entonces, a mí claro que me sirven, claro que son necesarios, claro que son probablemente… ejercen un valor y tienen un papel tremendo. Tremendo porque es que Internet te está provocando que el criterio de unos y de otros sea igual. Y entonces necesitamos a un prescriptor, necesitamos a un blogger que hable de literatura que a ti te gusta, pero no veo el modelo de negocio a medio plazo. Claro, pero ahí está, en encontrar el modelo de negocio. Yo tampoco, yo no sé dónde está, pero sí que tiene que estar ahí. ¿Sabes? En la convergencia tiene que estar. Si yo lo supiera nos lo diría y estaría forrando ahora… Pero yo no estoy hablando de los books tampoco, ¿no? Que nadie sabe por dónde van. No, no, la pregunta era cómo rentabilizar un blog literario a través de la publicidad, según lo veo yo. O sea, esa es mi opinión. Sí, si quieres respondo rápido. Yo creo que como blog literario no te vas a comer un rosco económico nunca. En un blog de calidad literaria, si Josep la escribiera el cuaderno gris ahora en Internet, lo compraríamos cuatro. A ver, sin embargo, creo que hay una serie de temáticas más vendibles. Una compañera mía escribió durante un año un blog que se llama ¿Cómo no ser una madre drama? En el que hablaba de las anécdotas de su madre, que era muy divertida y muy cachonda. Entonces, ahora la editorial Planeta le ha contratado y va a publicar eso para el Día de la Madre con una apreciación de marketing importante. Entonces, ese libro ya es rentable. Ese proyecto es rentable. No por la publicidad, que le habrá dado un complemento, sino porque es una buena… ¿Porque acabó en papel y que da lo que estamos… Sí, es que yo creo que en Internet… ¿Hay algún bloguero que va publicando… No, bueno, ni book, publicando ni book, sí, pero publicando… Ah, sí, perdón, déjenme… Aunque faltan por hablar todos… Un segundo, por allá como blogger del… ¿Hay algún bloguero literario, algún blogger que viva o que pueda… Porque, o sea, yo entiendo que… voy a ponerme que hay dos tipos de bloggers, el que hace crítica literaria y el que escribe literatura, básicamente, aunque se pueden mezclar y… pero entiendo que es esto. ¿Alguien vive del propio blog? O sea, ¿genera suficientes ingresos un blog literario para alguien, para no vivir ya, pero vivir como vive un columnista de cualquier revista cultural? Pues se han intentado hacer experimentos con el crowdfunding y con el PayPal y tal, pero al final solo puedes sacar un pequeño margen. Bueno, hace poco leí un post de un blog que se llama Obama World, que no recuerdo cómo se llama el tío, pero decía pues que dando mucho la lata consiguió 2.000 dólares en un mes, bueno, pero dedicándose en cuerpo y alma a eso, que tampoco es algo que esté muy sistematizado. O sea, yo creo que es una utopía y son casos excepcionales. Solo una pregunta. ¿Hay algún escritor de los que publican en editoriales tradicionales que se gane la vida solo con lo que escribe? ¿Con sus libros? ¿Con sus libros? ¿Con sus libros? ¿De los que estamos aquí hay alguno que pueda ganarse la vida con lo que gana de sus libros? No sé, es que también es la pregunta, ¿sabes? No sé, no creo que haya aquí ninguno… Yo creo que escritores que viven de los libros impresos hay muchos. No, yo creo que hay menos que futbolistas de primera división. Eso seguro. Pero blogueros no conozco porque desconozco el medio. Yo no sé si los bloggers han encontrado una forma de vivir del blog, o sea, que sea el banner publicitario, que sea un acuerdo con un editorial para recomendar determinados libros o venderlos a través de su blog. ¿Hay alguna fórmula? Es que no hay negocio en el blog. La publicidad. ¿Y funciona? ¿Hay alguien? ¿Tiene una audiencia de los libros? No, no, como en la de los libros. Hola, buenas tardes. Me permito hacer un breve inciso en el debate. Simplemente para presentarme. Agradeceros que me hayáis invitado, aunque creo que básicamente me colé. Pero por lo menos que me dejarais participar. Me parece, de hecho, me parece más interesante el debate que lo que tengo que decir. Pero bueno, me gustaría ni que sea aportar o para empezar presentarme, dar mi opinión acerca del tema concreto del panel, que es la posibilidad de obtener un rendimiento económico barra la publicación de un blog en un formato libro, sea en papel o sea en formato electrónico. Yo creo que indudablemente sí, se pueden publicar en formato libro los blogs. Todos, posiblemente no. Hemos hablado hoy de distintos tipos de blogs literarios, los de reseñas y los de creación literaria, pero también están los de los propios editores que han hablado aquí. Yo también lo considero, pues estoy equivocada, pero lo considero como un blog literario, porque al fin y al cabo se habla de literatura. Obviamente no todos ellos pueden pasar a ser un libro, no es que puedan, sino son idóneos para pasar a ser un libro, pero los de creación literaria creo que indudablemente sí. Hay otros, como los que decía Emi, de cocina o de consejos, de parenting o cosas así, que creo que son bastante apropiados para pasar a un libro. En mi opinión, como humilde editora, cuando leo algo que me gusta, y puede ser también un blog, mi idea, algo que me apasiona, mi idea es llevarlo a más lectores. Entonces, si leo un blog de creación literaria que me interesa, al que sigo y al que sigue muchísima gente, pienso que tienen un hueco en un formato libro. Puede ser en papel o puede ser en libro digital. Y perdonadme que aquí arrime el asco a mi sardina, creo que el formato del libro digital puede conseguir aprovechar muchas de las características especiales que tienen los blogs, como pueden ser el hipertexto, los links dentro del propio blog o hacia afuera, y quizá en una parte, aunque no del todo, en mi opinión, la participación de la comunidad. Y con esto, y acabo ya y seguimos, bueno, primero con ella, por supuesto, y luego con el debate, quiero introducir una cosa, un tema del que creo que hemos hablado poco hoy, que son los lectores. Una parte muy importante de los blogs es la comunidad, la comunidad de lectores, la relación que se establece entre los lectores y el escritor o el administrador del blog y entre ellos mismos. Es a través de los comentarios que ese blog pasa a ser algo más. No solo, es verdad, hemos hablado también, se han comentado aquí, hay blogueros que no permiten comentarios, pero bueno, tienen lectores. Esos lectores son los que realmente son, en mi opinión, el capital del blog. Esos son los que van a permitir que ese blog pueda tener un rendimiento económico, quizá no simplemente monetario, en cuestión de promoción, autopromoción del propio escritor, de sus libros, del blog o de una editorial. Pero la verdadera moneda que tiene el blog son los lectores, son la comunidad. Y son esos los que pueden decidir si ese blog puede pasar a ser otra cosa, como por ejemplo un libro. Si tiene un seguimiento suficiente como para seguir acercando a más lectores a través de otro formato. Cuando hemos hablado que el blog es un medio, el libro es otro medio y no son excluyentes. Creo que puede ser un siguiente paso o no, pero que es posible. No es el paso obligatorio para todos ellos, ni se adapta a todos los tipos de blog, pero sinceramente creo que es posible ir con esto. Hola, yo ya no voy a decir nada de lo que iba a decir, porque así ya entro directamente. Aparte me siento como el mal. Yo hoy soy el diablo porque se ha dado la casualidad de que la columna de opinión de Babelia, la tribuna de hoy, la firmo yo. Y va sobre financiación en la cultura. O sea que no se puede ser más mainstream, despreciable. No, es coño. Es la primera vez que consigo publicar en Babelia y la verdad que estoy muy contenta. Pero aparte, sí, lo tengo que reconocer, o sea, he tenido 25 años, me ha parecido horrible todo lo que sacaba el país, el mundo, el ABC y todo esto y al final acabo encontrándome y acerca de los 40 tremendamente enfadada porque encima lo sacan en kiosco y más y no puedo linkarlo para tuitearlo y tal el artículo, con lo cual voy a tener que colgarlo en PDF. Pero bueno, coñas aparte, hemos estado hablando todo el tiempo de soporte y hablando de rentabilidad. Yo creo que hemos estado hablando de promoción y no de marketing. Marketing va, precisamente empieza en el cliente, sigue en el proveedor y acaba en el concepto. O sea, aquí estamos hablando un poco de comunicación y un poco de promoción, pero no de marketing y en términos de marketing podríamos hablar de patrocinio, de sponsorización, de branded content, de cantidad de cosas que sí tendrían que ver con el marketing y que sí podrían hacer rentables a los blogs y de hecho hay algunos blogs quizá no tan literarios que sí son muy rentables. Y luego me choca mucho, y aquí ya para acabar de hacer el acto diabólico, que no solo estemos hablando desde el principio con los soportes, con simplemente la diferencia del soporte estar hablando de blogs literarios que hablan de literatura. Cuando somos jóvenes nos definimos, hacemos nuestra identidad o por oposición o por identificación. Entonces hay muchísima oposición a los suplementos culturales, al uso y al papel y tal, cuando en realidad prácticamente lo que ves es un acercamiento o un intentar llegar a lo mismo. Me choca que estemos hablando todos de acabar en el papel, que está bien, sin duda hay blogs que funcionan en papel, editados tal cual, si tienes lo mismo colgado online que lo que vas a comprar en papel no tiene ningún sentido, pero nadie está hablando, ya que hablábamos de modelo de negocio, de saltarte el modelo de negocio tradicional. Es decir, yo creo que hay muchos que no sé las librerías que futuro tienen y qué porcentaje de libro en papel se va a vender dentro de ocho años, pero lo que me choca es que no estemos hablando de libro electrónico en ningún momento. Es decir, el modo de rentabilizar esto como autor, yo hace seis años que no publico novela. Mi última novela está en Mondadori, podía haber vivido dos años de la venta de los derechos para el cine porque se adaptó, se hizo una película, me fue bien, tal, pero coincidió con que entré a trabajar en un sitio público, en la Casa de América y dije no voy a volver a sacar ficción hasta que no salga. He salido hace dos semanas, con lo cual he estado fuera y si todo va bien, en breve vuelvo a sacar ficción. Pero yo me pregunto, si usas bien como herramienta de marketing un blog o empiezas a trabajar y a divulgar a través de las redes sociales de modo que entras en las redes de los prescriptores online auténticos, ¿para qué necesito yo una editorial? Dentro de, no probablemente no este, porque además el primero vendió discretamente, el segundo no lo espera nadie y tal, pero ¿para qué necesita alguien que realmente tenga un nombre? Y 130.000 seguidores, estoy pensando por ejemplo en Gómez Jurado, ¿para qué necesita una editorial? Yo, la verdad, me encantaría dentro de un par de libros poder directamente colgar mi libro en Amazon, colgar mi libro en tal, probablemente necesite un editor que luego tendré que ver para que edite mi texto, para que me ayude y tal, porque evidentemente no es tanto un publisher como un editor lo que necesitaría, pero ¿cuál es el modelo? O sea, de ahí puedo pasar directamente de mi vida online al aparato y luego si eso funciona probablemente hay algún editor convencional que lo quiera sacar en papel porque seguirá habiendo un público en papel, ¿no? Que preferirá comprar un libro físico, pues porque por una cuestión generacional o por una cuestión de cariño o de conservación o tal, quiera tenerlo porque mi madre lo va a querer tener en papel en una estantería, pero no sé, no sé por qué no nos estamos planteando el paso a un mercado en el que gran cantidad de los intermediarios que ahora mismo existen, no sé si van a seguir teniendo sentido. Bueno, que siga el debate y ahondando en lo que has dicho de los libros digitales, que supongo que ella es la que mejor puede responderte a eso, si es viable en el mundo digital, de todos modos volvemos e insisto en sacar la palabra negocio y la palabra dinero, pero como es nuestro panel, es nuestro panel. Entonces entiendo que no se hace directamente en la vía digital porque no hay un claro negocio hoy, hoy, hoy. Entonces la cuestión es efectivamente si eso es así, si va a ser más viable y si efectivamente quienes están editando ya solo en digital, como creo que es tu caso, ven ahí un potencial negocio. Totalmente, pero no solo a través de editoriales digitales, sino a través de la autopublicación, como decía ella. Pero en ese caso el blog se convierte en una herramienta de… El autor. Exactamente. Y no solo eso, sino el blog del propio autor se convierte en una herramienta más de promoción e incluso marketing. Entonces esa es la forma de monetizarlo también. Pero no tiene por qué ser, en este caso, no tiene por qué ser primero el blog y luego el libro. En muchos casos es justo al revés. Tengo el libro, me autoedito o no, puede ser a través de una editorial como la nuestra o como ellos que también publican en digital, y me abro un blog para promocionarme. Y de ahí es de donde estás monetizando ese blog, de ahí es de donde lo estás sacando. Pero en realidad es el después, no es el antes. Ahora mismo con todo el tema de la autopublicación hay muchos, muchos autores, a nivel nacional hay unos cuantos, a nivel internacional y en Estados Unidos es una barbaridad. Y tienen sus guías de marketing y promoción. Y la regla número uno, el consejo número uno para vender tu libro es, hazte un blog. Resumo demasiado si digo que entonces un blog literario es principalmente una herramienta de promoción y marketing. No, no, algunos no son. Algunos no son, pero yo no lo presento. Sí, bueno, como blogger que estoy aquí, como decía antes es un medio de expresión, expresate, decía Bértolo. Pues sí, o sea, el escritor nato necesita escribir y la facilidad que te da el blog pues te lo permite, ¿no? Que con eso quieras sacar dinero o hacer negocio es legítimo, pero yo creo que es bastante complicado. Y luego, como hemos venido hablando esta mañana, están los blogs de crítica literaria y los blogs de creatividad literaria que por otra parte a mí me asombra la poca cantidad o el descenso que ha habido de este tipo de género y ver que se podría tomar más en serio y que no se cultiva con la pasión que a mí me gustaría ver. Yo sigo pocos blogs de creación literaria y creo que esa cosa de aportar literatura así por amor al arte a tus lectores no se hace lo suficiente y es fácil hablar de un libro, criticarlo, comentarlo, pero tomarte el blog como un diario o como una plataforma creativa se hace menos y yo lo he hecho en falta. Yo con respecto a lo que decíais, hombre, tengo una librería pequeña que vende cosas independientes en papel, entonces acabo de abrirla a medio plazo. Espero que los intermediarios no desaparezcan todos. Pero sí que es cierto que creo que es una opinión, quizá es más una... No, es una opinión, es lo que me gustaría creer y no lo que realmente me va a hacer pensar cómo va la evolución del mercado, pero sí que creo que en el momento que todo el mundo pueda publicarse con herramientas de publishing y pueda promocionarse, eso tiene muy poco que ver con la calidad literaria, muy poco, o sea, nada. Y necesitamos a alguien que haga de filtro. Y hasta ahora en el medio tradicional han sido los editores y luego los libreros y ahora hay un nuevo filtro adicional que son los blogs de crítica literaria que son prescriptores, ¿no? Pero creo que seguirá haciendo falta la figura de un filtro de calidad que diga esto merece la pena y esto no merece la pena. O por lo menos lo espero, ¿sabes? Para no tener que cerrar y eso. No, es que sin duda, o sea, lo que no puedes, o sea, hablando de auto, yo hablaba de autoedición, siendo consciente de que luego de repente sin ningún filtro eso es un absoluto marasmo en el que no puedes encontrar nada. Y creo que el modelo de negocio lo va a tener, o sea, o lo va a encontrar o lo va a monetizar quienes realmente se elija en el intermediario que sea el que gestione la calidad en cierto modo. Que es el discurso de la calidad, es un discurso que está muy enfrentado, el discurso de Internet, porque efectivamente cuando empiezas a poner filtros, baremos o a editar o a hacer un trabajo de edición, ya no de publishing, sino de separar la baja del grano y tal, no sé, empiezas a ser acusado de censurar, de ponerle puertas al campo y tal, con lo cual ahí en cierto modo está también el arma de doble filo, ¿no? Antes hablábamos de, en las primeras mesas se hablaba, no se hablaba de criterio, es curioso porque se utilizaba como criterio, ya no recuerdo quién lo decía, pero como criterio para un blog de crítica literaria, alguien decía, yo es que solo leo lo que me gusta, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿dónde queda la sorpresa, el descubrimiento de cosas? O sea, si funcionas con X editoriales o tal, claro que encontrarás cosas, ¿no? Pero en realidad estás haciendo lo mismo que los que criticas, ¿no? Puede haber temas de criterio, ¿no? Tiene que haber criterio, ¿no? Puedes no tener un criterio, pero ese criterio no puede ser solo un prejuicio, no puedes vender todo el tiempo lo no profesional como lo realmente auténtico, ¿no? O lo independiente, ¿cómo mejor que lo que está ya inserido en un mercado? Porque, es decir, la idea del mercado es una idea del siglo XX que funcionó precisamente gracias a la posibilidad de multiplicar los formatos de un modo que, y a la alfabetización, y a tal, y empezaron a haber galerías de arte, empezó a haber cine, empezó a haber libros que se distribuían y tal, pero antes todo estaba subvencionado. No hay nada que demuestre que el arte de Holbein, que no pintaba al banquero Gleises porque lo encontrase guapo, sino porque básicamente le pagaba, fuera mejor pintura que la pintura de Plensa, o que cualquier música que se haya producido hasta el siglo XIX, que o estaba pagada por la corte o por la aristocracia o por la iglesia, sea mejor que cualquier música del siglo XX, ¿no? Es decir, que quiero decir que la independencia está muy bien, pero que no es un criterio de calidad per se. Era simplemente esto. No sé si alguien quiere... No sé si... No sé si alguien del público quiere preguntar o comentar algo, o contarnos su experiencia como blogger. Hola. A ver, dos cosas. Bueno, es que como habléis mucho he apuntado. Evidentemente el blog no da dinero o da dinero muy marginal. Yo creo que la gente hace los blogs por dos razones principalmente. Por visibilidad, es decir, porque considera que tiene algo que decir y que lo puede publicar y que se puede hacer famoso y tal, tal, tal. Pero luego el blog sustituye un poco al café o al casino antiguo, que es un sitio de encuentro donde la gente comenta cosas que antes se comentaban allí. Y entonces, digamos que es la manera de que haya un contacto, hace posible que hoy haya aquí 100 personas, lo que sea, hablando de un tema que les interesa, que son los libros. Es decir, el hecho de que exista un blog no significa que tenga que tener una rentabilidad económica. Hay gente que hace las cosas por amor al arte, sin esperar convertirse en famoso, que le publique Planeta ni nada de eso. Y luego hay una razón que es lo que yo llamo la cultura Belén Esteban, que es que todos tenemos nuestro momentito de fama, consideras que lo que tú vas a comentar es súper novedoso, aunque lo van a comentar otros 500 igual que tú, y entonces pues lo publicas y lo analizas. En cuanto a lo que decía Isma de la posibilidad de que en el futuro los autores se autoediten, claro, eso está bien, pero si tú entras en Amazon, que hay no sé cuánta gente que se publica por sí misma, hace falta que alguien elija, ¿no? Bueno, si dice el prescriptor antes era Babelia y ahora va a ser los blogs, yo creo que el prescriptor sigue siendo el editor. O sea, el editor es la persona con conocimiento y con experiencia, que es el que dice, bueno, esto merece la pena publicarlo y está bien. Yo siempre me voy a fiar más de lo que diga, yo qué sé, Redel o Magriña o quien sea, que de lo que diga un blogger, por muy sofisticado y muy bueno que sea. Y por último, esto ya no tiene nada que ver, ¿eh? Esto es para Amalia, a ver si ella me puede aclarar una duda. Yo estoy muy por el e-book y me parece bien y tal. Pero claro, el e-book lo que termina, el libro físico tiene un cierto glamour de libro, ¿no? Es decir, cuando tú vas a que te firmen, pues vas a que Paloma Bravo o a quien sea te firme el libro, ¿cómo se firma un libro electrónico? Es un tema que me… Hay algunos desarrollos ya a nivel de software que permiten firmar libros electrónicos. A mí se me ocurría lo de la foto como el futbolista, pero… Hay… que yo recuerdo ahora mismo, recuerdo un par de ellos, uno es para Kindle y otro es para iPad. Uno de los dos, ahora no recuerdo cuál es, lo que hace es que introduce una página más en el libro en la que se firma. El otro, el lector va a la presentación del libro, a la firma con el autor. El autor… se hace una foto con el autor y el autor la firma y se le envía posteriormente. Pero sí, sí que hay… ¿Verdad que sí? La he pensado, ¿no? Hola, buenas. Yo quería plantear una hipótesis en relación a lo que se comenta de autoedición. De hecho, me sorprende que no suceda con la torpeza que a menudo demuestran bastantes editoriales con todo el tema del libro electrónico. Si un escritor más o menos consagrado, que tiene un blog con muchos seguidores, decide, se cabrea con su editorial, por lo que sea, y decide publicar, además, en copyleft pongamos, y decide colgar su libro en la web y poner un botón de Paypal que diga, tú me donas a partir de dos euros o me donas lo que quieras, ¿podría servir eso? ¿Creéis que podría rentabilizarlo? Porque yo creo que en música ha pasado y hay… Lorenzo Silva ha sacado todo el catálogo anterior a cuánto, a como dos euros o no sé cuánto, cada uno de sus libros anteriores, porque ya tenía los derechos, o sea, mientras él tenga los derechos puede hacer con su libro lo que le dé la gana, y hay alguno que lo ha hecho, y hay algunos que han sacado unos cuantos en papel y luego y el resto en digital, hay de todo, o sea, hay gente que está haciéndolo. Sí, y no solo aquí, sino lo que decía antes, en Estados Unidos es un furor y cada día salen noticias de autores con editoriales potentes que su siguiente libro deciden publicarlo ellos mismos directamente, y como tú dices, con un botón de Paypal, págame lo que quieras, o en Amazon. Amazon, Barnes & Noble, Cobo, en fechas próximas, tienen su plataforma para autores. Tú pones ahí tu libro, dices a cuánto se vende y listo. Bueno, hay el caso de jurado que los vende a través de Planeta como a 14 euros, y luego los vende por el Kindle en Amazon como a dos euros y pico, el mismo libro. Uno con noventa y nueve. Y es el mismo libro exactamente, el emblema de no sé qué y tal, todos estos libros que tiene, que si los compras a través de Planeta los pagas a 14 online. Y alguno venderá todavía, o sea, seguro, de los otros, pero vamos, es el mismo libro. Y luego está el fenómeno de darte a conocer por internet y que luego las editoriales vuelvan, llamen a tu puerta, ¿no? Como el libro del bolígrafo de Gel Verde, creo, que si no me equivoco empezó a… Realidad aumentada, es otro de ellos. Bueno, hoy en día la lectura positiva que se puede sacar de esto es que es más fácil acceder al público y también a… que hay formas alternativas de publicar, vamos, que no es solo el monopolio de las grandes editoriales, sino que si uno tiene una serie de golpes de suerte puede llegar a vender muchos libros, incluso a vivir de ello, pues de su propia manera, ¿no? Yo quería también, por el tema este digital, hemos hablado antes de Amazon. En Amazon es cierto que los autores pueden colgar su obra, la venden, y las más vendidas suelen ser las más baratas. Yo he leído muchas veces esos manuscritos y son novelas muy malas, o sea, han subido porque son un euro, 0,99, 1,70, no hay un filtro, es lo que quería decir antes. Estamos pasando de las editoriales a Amazon. Amazon no deja de ser otro grupo de poder que decide lo que cuelga, que se lleva un porcentaje muy alto también y que además no hay ningún… exacto, cuelga todo, no hace filtro, o sea, si tú… exacto, exacto. Y la paradoja ya, para darle la vuelta completa al tema, es que hay una editorial que va a publicar en papel lo más vendido en Amazon, que ya es como… vamos a… Totalmente de acuerdo, si por eso lo del prescriptor es donde realmente yo creo que, o los blogs o los editores, yo creo que veo, o sea, editores blogueros creo que sería como lo ideal, ¿no? Es donde realmente tienen la fuerza porque yo recuerdo hace poco tuve un pollo en una mesa de estas también con alguien de una, digamos, por ejemplo, Google, hablando precisamente con un discurso en un público que éramos básicamente gestores culturales y tal, en el que nos hablaba de la censura y de la dictadura de los editores y de la dictadura del criterio y tal, que yo acabé en una pelea de estas de absolutamente… porque era un discurso que lo puedes soltar a lo mejor a los niños de 16 años en la Campus Party, o sea, a lo mejor eso te hace ganar un montón de adeptos y tal, ¿no? Pero cuando te estás dirigiendo a un público que básicamente se gana la vida ejerciendo su criterio, que es una cosa horrible, porque llevo más de 15 años programando, antes en la FNAC con José Antonio, hemos estado un montón de… y ahí llega un momento en el que tienes que decir qué es lo que programas y lo que no, y tienes que tener una serie de criterios de programación y tienes que tener criterio para decidir lo que publicas y lo que no e intentar sobre todo evitar que el público se trague un montón de cosas, que es que, a ver, sujeto, verbo, predicado, se supone que en sexto de primaria lo pilotas, pero luego lo que cuentas ya es muy complicado y es que esa es precisamente la llave y yo creo que la figura que hay que reivindicar, el editor, prescriptor, puede ser un bloguero, puede estar en una oficina dentro de Planeta o de Random, puede estar en cualquier lugar, pero alguien tiene… o puede ser un librero, o sea, hay libreros que yo me fío de lo que me digan, aunque no conozca tal, tiene que haber alguien de quien te fíes, ¿no? Y eso, pues habrá blogs que lo hagan magníficamente bien, pero no es una cuestión de soporte, es una cuestión de criterio, ¿no?, de la persona. El problema es cuando ya te pierdes a la hora de encontrar esos prescriptores, ¿no?, que ya un poco la predicción absoluta en la que todos nos movemos a veces, porque tú tienes tus referencias, pero tampoco son las siempre infalibles. Yo me acabo, claro, me acabo de preguntar si existe, claro, eso es a donde voy, si hay una especie de film affinity literario, que igual sería una buena idea, incluso un negocio, ¿no? No, 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 como vamos un poco mal de tiempo ya, obviamente, y tenemos que ir acabando, no sé si hay alguna pregunta más del público, algún comentario que queráis hacer, porque si no vamos a tener que despedirnos, y dice Gonzalo, pues nada, muchas gracias a todos por haber participado, gracias a Gonzalo, y nada, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.